Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del pez arcoiris. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Clasificación científica nombre científico. Melanotaenia buesemani. Reino. Animalia. Cilo. Chordata. Clase. Actinopterygiri. Orden. Ateriniforme. Familia. Melanotaenidare. Peces arcoiris. Estos pequeños peces provienen de Australia, Nueva Guinea y otras islas de esa zona. Habitan aguas cálidas dulces y salobres. Son difíciles de encontrar en la naturaleza, pero se reproducen en el acuario sin problemas, aunque su coloración pierde intensidad. Son peces muy activos, necesitan acuarios con zonas grandes y despejadas para desplazarse. Si las condiciones del agua no son adecuadas restringen su movilidad. Vienen de tres familias diferentes. Melanotaenidare, Pseudomogilidae y Telmaterinidare. Características de la familia Melanotaenidare, se lo conoce también como arcoiris de Buesemann. Es originario del lago Ahamaru en Iriantjaya, Indonesia. Alcanza un tamaño máximo de 9 centímetros, aunque las hembras suelen ser algo más pequeñas. Habitan aguas con temperaturas que oscilan entre 24 y 30 Oc, con pH siempre cercano a neutro, 7, aunque se adapta a acidez leve. 6,5 en la escala. El DH no debe sobrepasar los 15 O. Se adapta sin dificultades al alimento seco en escamas, que deberá ser complementado siempre con invertebrados como artemía y dapnia, pudiendo estar vivos o congelados. Es importante que la dieta sea variada, ya que estos peces son omnívoros. Son peces alargados de costados aplastados y el perfil del dorso y el vientre casi simétricos. La aleta anal comienza a la mitad del cuerpo y poseen dos aletas dorsales. Una primera de inferior tamaño y la otra algo más pequeña que la aleta anal. La boca de estos peces es pequeña y está ligeramente dirigida hacia arriba. La coloración de de estos animales de escamas grandes es variopinta coincidiendo en el animal diversas tonalidades brillantes. Esta particularidad es la que les da el sobrenombre de peces arcoiris. Los ejemplares viejos suelen presentar un cuerpo con el dorso alto y aspecto jiboso. Rasgo también muy particular de esta especie. Cuidados es fácil de cuidar. Lo ideal es tener un cardumen de 6 u 8 ejemplares de ambos sexos. Se desenvuelven mejor si el acuario tiene zonas con corrientes suaves, que pueden provenir del filtro o de una bomba colocada para tal fin. Identificará a los machos por sus aletas más largas y sus colores más brillantes que los de las hembras. Tamaño hasta 14 centímetros. Habitat. Zonas llanas de los lagos de Irianjaya en Indonesia. Todos los especímenes que podemos encontrar en los comercios proceden de criaderos debido a que en la naturaleza están amenazados con la extinción. Longitud del acuario desde 100 centímetros. Condiciones del agua pH 7 a 8,5. Agua semidura dura. Temperatura de 23 a 26 oce mantenimiento pez muy sociable y bonachón que ha de mantenerse en cardumen de no menos de 6 ejemplares de la misma especie. Los especímenes aislados suelen presentar problemas que acortarán su vida. Se debe plantar el acuario exclusivamente en los bordes debido a que son peces muy vivaces y necesitan mucho espacio para nadar. Los peces bien acrimatados mostrarán todo el esplendor de su librea, de lo contrario su coloración será más pálida. Se debe proporcionar una filtración potente que aporte suficiente cantidad de oxígeno. También deberemos acostumbrarnos a realizar cambios de agua periódicos. Alimentación pez voraz que no presenta problemas de alimentación. Es una especie omnívora que acepta bien la alimentación en escamas y los alimentos congelados y liofilizados. Estos peces se abalanzan rápidamente a por la comida por lo que si se asocian con especies más tímidas pueden tener problemas para alimentarse. Por último los arcoiris no toman el alimento en el sustrato por lo que deberemos proporcionarlo en pequeñas cantidades. Diferencias entre sexos La mayor diferencia entre sexos se centra en que los machos presentan una coloración más viva e intensa que las hembras. De igual modo, la primera de las aletas dorsales acaba en punta mientras que en la hembras se redondea. Las hembras por el contrario presentan una banda longitudinal más ancha y una serie de líneas oscuras que aparecen y desaparecen en función del estado anímico del pez. Asociación convive relativamente bien con pequeños cíclidos vivíparos del lago Tanganyika, con gobíos y carácidos determinados. No conviene asociarlo con peces demasiado tranquilos puesto que pueden verse intimidados. Reproducción Si le interesa reproducirlos no será difícil, pero considere que la coloración no será nada intensa con respecto a la de los ejemplares traídos de su hábitat natural. Suelen quedar plateados con efectos tornasolados en las aletas. Estos peces desoban en plantas de hojas finas preferentemente. Los huevos eclosionan en 8 días aproximadamente, en agua a temperatura mínima de 25 oce alimenta los alevines con infusorios y luego artemias. Es recomendable la utilización de tanque especial dotado de plantas flotantes que sirvan de refugio a los alevines. La puesta se realiza en pequeñas cantidades sobre ramilletes de musgo de yaba. Tras la puesta se recogerán los huevos y se trasladarán al tanque especial. Tras 1 o 2 semanas nacen los alevines que inmediatamente se pondrán a nadar cerca de la superficie. Cebar con alimentos secos muy desmenuzados. El crecimiento de los alevines es muy lento. No se deberían mantener más de una especie de melanota en higos en el tanque debido a su gran facilidad para la hibridación. Recuerden que contamos con un grupo en facebook el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el video haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios go hasta la próxima. Gracias por ver el video.